Noticieros, Rancherita del Aire. De este mismo cruce internacional, de ahí todo lo largo de este corredor peatonal se encuentra basura, se observan botellas de plástico tiradas en el piso, pañales, zapatos, cubrebocas, paquetes de goma de mascar, bolsas con basura, en fin, pero es a todo lo largo de este corredor peatonal. Se presume que es basura que los mismos peatones, en este caso los deportados, pues van dejando aquí en este lugar, sin embargo lo hacen del lado mexicano, no lo hacen del lado americano. Es el reporte que nos envían estas personas del auditorio. Noticieros, Rancherita del Aire.